Hola que tal grandes, aquí estamos en Granada Actual con un nuevo vídeo y hoy traemos una cosita un poco diferente dentro de las carreras que sabéis que de vez en cuando pues traemos alguna partida pero esto es la saga MX ATV que hace muchos años que no pruebo ninguno y he visto que estaba en versión de prueba estamos desde Playstation 5 hoy, he visto que estaban los juegos estos que te dejan dos horas de prueba este Legends, que creo que es el que ha salido último no estoy muy metido en la saga y la verdad es que es de estos juegos que salen un montón es decir, es una saga MX ATV que han salido muchísimos juegos entonces digo, bueno, vamos a probarlo un poquito por aquí por el canal a ver que nos encontramos y así también por probarlo un poco, que quería yo echarle un vistazo a ver que tal estaba no será una partida muy larga, tengo entendido que es un juego que ha tenido una recepción regulera así que ahora intentaremos averiguar porque la verdad es que hombre, para lo que son los gráficos que me estaba fijando aquí ya un poquito en texturas y tal, pues la verdad es que no parece gran cosa pero bueno, tampoco... vamos a manejar por aquí un poquito aquí supongo que puedo dar aquí una vuelta, ¿no? sí, pero bueno, este tengo entendido que es un poco con un enfoque más... más abierto, ¿vale? tengo entendido que es eso, ahí está la bandera de USA a ver aquí si podemos manejarnos un poquito aquí por gusto, ¿no? puedo subirme yo por aquí, puedo pegar un salto por aquí ahí, ahí estamos, ahí estamos voy a darme una vuelta por aquí, ¿vale? a ver lo que hay tengo entendido eso, que el juego tiene un poco el enfoque más libre, podríamos decir, de lo que sería todo este mundo hay carreras campo a través, obviamente, está basado sobre todo en eso un poco también tema motocross, ¿no? supongo que también tendrá un poquito ese enfoque este juego y pues con motos, con... ahí está, ahí está, me han marcado un salto ahí estamos pues con motos, con... supongo que también habrá quads y cositas de estas, ¿no? ahora vamos ahí que me dice que hable con Rawlings ahora, ahora vamos con Rawlings ahora vamos para allá, Rawlings eso que es un coleccionable o algo así ¿qué coño es eso? vale, a ver esto cómo va se os quedaba ahí atascados ¿qué es esto? se ha quedado la moto atascada, genio se ha quedado atascada completamente, ¿eh? a ver yo creo que hemos encontrado increíble completamente dos minutitos para encontrar el primer bug se ha quedado la rueda en una posición un poco rara ¿os habéis dado cuenta? ¿veis ahí que está la moto como clavada? entonces, claro, no puedo tirar ni marcha ¿veis? ahí está estamos intentando acelerar ahí se está desplazando mágicamente con acelerador y frenos simultáneamente pero mirad cómo estaba metida la moto no me lo puedo creer qué demonios ha sido eso, genios qué demonios acaba de ser eso vaya inicio, ¿eh? está como dos minutos para desclavar la moto bueno, increíble increíble completamente vamos con Rawlings esto nos pasa por no ir a hablar de primeras con Rawlings sí que bueno, sí que tengo entendido a ver, dentro de que es un juego probablemente que tendrá un enfoque pues muy arcade pero tengo entendido pues eso, ¿no? que tiene algún problemilla pues precisamente en físicas en controles y tal, ¿no? uf, ahí no hemos llegado por poquito, ¿eh? ya me da miedo, claro ya prefiero matarme porque digo, a ver si me voy a quedar encajado ahí en la... así que prefiero pegarme el guantazo bueno, gran inicio, gran inicio gran inicio este vamos ya aquí con este tal Rawlings oye, te vi conduciendo en las colinas ese es DJ ambos son bienvenidos en la granja hace tiempo le comenté que pueden usar el granero para trabajar en su moto si así lo desean este lugar ha estado muy silencioso no me molestaría escuchar el sonido del motor rugiendo por la pista de nuevo siéntanse libres de pasear sí, sí, sí ya le hemos echado un vistazo precisamente ya le hemos echado un vistazo y no nos ha gustado la experiencia partimos, ¿esto qué es? dificultad estándar veo una experiencia de juego fiel esto es para elegir dificultad no lo dejamos en medio sí, lo dejamos en medio completa los tutoriales venga, vamos allá hostia Rawlings que no te puedo atropellar vamos a ver esto un poquito a ver lo que hay DJ vale, este es el mecánico ¿no? pero veis ahí, bueno tenemos el enfoque este estamos viendo aquí que ya hay un minimapa abajo a la izquierda con diferentes puntos ya digo que tengo entendido que es un juego que tiene un poco ese enfoque de pues un poquito más abierto ¿no? ¿esto lo puedo coger? sí, ¿no? ahí está coleccionables ¿vale? vale, pues nos vamos a ir a dar unas vueltas a ver mi minimapa ¿esto dónde lo puedo? vale, ah, esto es para cambiar cámara ah, amigo esta cámara molará o mareará no lo sé, no lo sé con un juego como este ¿creéis que mareará mucho la cámara? bueno, la voy a poner un poquito simplemente para ir hasta hasta el punto de ruta ¿vale? ¿habéis visto que por ahí detrás había un está, ahí vemos que hay un evento vamos a venir por aquí no, hostia, pero que risa, eh que risa y el atasco tremendo y luego la he conseguido sacar del punto en el que estaba encerrada al final apretando simultáneamente acelerador y freno y nos hacía una una física rarísima la moto como que estuviera flotando en el aire y ahí la hemos conseguido sacar tutorial de embrague vale, vamos allá tutorial de embrague esto he visto por cierto en las opciones que hay como un sistema de control que es con un stick y otro con doble stick mantén el embrague con L1 vale, ahí estamos revolucionando el motor vale y soltamos obviamente vale vamos a poner una cámara más aquí que no nos despistemos tanto detente en la línea marcada vale, me detengo aquí aquí, no vale, entonces aquí ahora estando en seco con la embrague apretado ahí estamos manteniendo embrague suelto y le damos aquí habrá que frenar otra vez supongo vale, esto simplemente es para aprender un poco a realiza un impulso de embrague para iniciar luego toca un poco L1 cuando necesites un impulso y R para inclinarte lo que os decía aquí por cierto es que aquí veo que hay en controles como un sistema doble no sé cuál poner a lo mejor es mejor doble stick esto entiendo que es para controlar la inclinación sabéis que en este tipo de en este tipo de bueno de vehículos en estas motos de un poco de motocross y tal claro la inclinación es un factor clave no es porque yo haya manejado nunca ninguna pero pero sabéis que es un factor clave y entonces pues un poco lo que estarán intentando luego toca un poco L1 vale soltamos y ahí podemos levantar un poquito vale y veis que estamos jugando con con la inclinación ahí está ese pequeño impulso exacto perfecto bueno esto no es muy complicado tampoco simplemente pues por probarlo vale aquí que más tenemos vamos a meternos por aquí por la derecha que aquí creo que también hay algún punto más es verdad que gráficamente el juego no parece muy allá eso hay que decirlo hay que decir que el juego pues bueno gráficamente no parece ninguna locura aquí me puedo meter yo por el agua no no nos dejan lástima vale vamos a echar un vistazo vamos a ir por aquí por ejemplo a este de aquí ahí lo estamos viendo pero bueno son juegos entretenidos yo alguno que he probado esto hace muchos años estoy hablando hace 10 años o más no estaban mal o sea estaban entretenidos es verdad que son juegos pues para echar el rato o sea no son juegos tampoco la mayoría por lo menos entiendo que no son tampoco grandes experiencias a nivel a nivel serio en el sentido de que son juegos para divertirse para tutorial de salto vamos a hacerlo o sea me refiero que el sistema de conducción de manejo de estos juegos pues tampoco es tampoco te puedes esperar un realismo 100% vamos allá venga salto si esto me gusta hombre esto me encanta vamos allá me encanta me encanta esto de los saltos ahí está perfecto perfecto esto ahí está hemos cargado un poquito el salto lo habéis visto que hemos inclinado un pelín la moto cuanto más claro en la parte inferior para comprimir el amortiguador ahí está y veis que nos quedamos un poquito más cortos efectivamente vale ese es el sistema este que comentamos de doble stick y ahí pillamos un poco de impulso extra fuera de límites vale no pasa nada son como diferentes variantes claro nos dice suelta L antes que R para conseguir más altura ahí está buf hemos caído he presionado mucho L2 dice el giro de freno incline la moto hacia adelante mientras está en el aire vale vale espérate espérate ahí está suelto ya un poco también porque en esto es muy importante ahí está inclinamos un poquito más de la cuenta también es muy importante claro la inclinación de caída es decir siempre hay que buscar como como el impulso en la orientación que está el terreno es decir siempre hay que lo ideal se supone que es cuadrar la moto de forma que al caer entres en una buena inclinación con la rampa que hay en el terreno entonces pilles todavía más velocidad en la salida en la caída vale en el aterrizaje hemos hecho una acrobacia bueno si esto simplemente es ir jugando un poco con direcciones opuestas en la parte inferior del salto vale para saltos más pequeños hombre esto tiene su técnica de todas maneras esto también claro aquí nos están explicando diferentes posibilidades ahí está soltamos justo al final pero os dais cuenta de que dependiendo de como presionemos claro llegamos más lejos bueno esto está bien la verdad que está bien tengo entendido que este juego lo que sí que es cierto es que tiene mucho contenido eso es lo que tengo entendido me está tocando un poco los gobos rollings que es que cada vez que hacemos un tutorial nos trae aquí os dais cuenta de que nos trae aquí directamente a la parte inicial bueno vamos a ir a por el de la izquierda nada esto tampoco va a ser algo muy rápido o sea muy largo como digo esto va a ser simplemente una partidita aquí nos vamos al agua una partidita aquí para para traerlo pero bueno no va a ser muy largo tampoco va a ser una carrera una partida muy larga a lo mejor media hora un poquito más pero no pero no mucho más de media hora realmente esto simplemente pues por por tenerlo por aquí por el canal también y y porque es un tipo de juego de carrera como digo que no no tenemos habitualmente a lo mejor aquí sí que me deja cruzar ¿no? aquí sí aquí sí tipo de juego de carrera que no tenemos normalmente así que puede estar bien ya digo que además esto es la versión de prueba o sea tampoco te dejan dos horas solo y esto es para cambiar la cámara bueno ya lo hemos probado antes abuelo sí sí esto es para cambiar la cámara quizá esta es la que vamos a dejar la que está más lejos en tercera persona como como nos dice aquí ah vale con la cruceta ¿no? sí la cruceta pues para mirar en en diferentes direcciones uh perdón eh también puedes dirigir vale un momentín bueno pero esto tampoco tiene mucho vale ya está ¿no? perfecto bueno tampoco tiene mucho misterio estupendo nos queda uno solo y espero que luego podamos hacer alguna carrera ¿no? para cerrar sí yo creo que sí yo creo que sí que podremos hacer una carrerita para despedir al principio solo nos queda uno esto hombre estos juegos pues pueden estar entretenidos ahí lo único pues que claro es una saga que tiene muchas entregas que no se sale de yo creo que sale de manera casi anual esto de esto de MXATV yo creo que esto si no es anual poco le falta eh venimos aquí tutorial de pista vamos allá vamos allá esto puede estar bien vale bien inclinado ahí ahí está comprimimos un poquito eso supone que habría que inclinar la moto un poco hacia adelante para que el bote sea menor bien a ver la verdad es que el control ahí está esto esto es lo que decía pero hay que medirlo bien es como que pa 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 baja la velocidad de las curvas y acelerar para salir de ella bueno si es lo que estamos haciendo precisamente aquí que me puedo meter aquí salir tutorial vale ya está pues en principio hemos completado todo y ahora que pues vale carrera ah aquí ya podemos elegir uuuh cuidado eh esto de los ATV tiene que molar bueno vamos a esto vale amateur de pine hill vamos a esto vamos a esto aquí pues habrá diferentes motos obviamente tal y cual vale bueno vamos con esto vamos por defecto ahí está el mundo del motocross como decíamos todos tienen un lugar en el lodo y en nuestros corazones lo que sientes al salir de la línea la verdad es que la cinemática genios la cinemática va a 10 FPS la cinemática me está dando algo madre mía y estamos en play 5 aunque bueno este juego no ha tenido versión específicamente para play 5 o sea esto es un juego de play 4 lo que pasa que es compatible con play 5 también pero la cinemática me ha destruido los ojos vamos a hacer vamos a hacer una carrerita vamos a hacer alguna ahí también el frame rate destruyéndome el cerebro amateur de pine hill aquí nos muestra un poquito bueno vamos al tema venga vamos allá vamos allá embrague y nos vamos vamos está utilizando un poquito el pie para el equilibrio un poquito de impulso la verdad es que el juego la verdad es que el juego sufre un poco estoy viendo petardazos constantes estoy viendo petardeo permanente eso sí el manejo dentro de lo que hemos comentado esta parte se ve un poco más bonita el manejo dentro de lo que hemos comentado es divertido o sea el manejo esto me mola no sé realmente claro habría que probar también un poquito más con el control de un stick en vez de dos yo estoy con doble stick que me parece muy intuitivo para esto que hemos comentado de ahí vienen detrás última vuelta bueno que me caigo que ha pasado ahí he caído con mala inclinación bueno bueno el piloto cae esto me recuerda sabéis en recfest cuando cuando caen los del cortacésped que caen ahí a la pista y tal me ha recordado un poco a eso que madre mía que digo que habría que probar un poco más el lo del stick de un único stick para ver qué tal pero de entrada con doble stick me parece que por lo menos el manejo es divertido vale que eso es importante ahí al hoyo al hoyo hostia eso me ha gustado eso me ha gustado vamos vamos hay que ganar esta posición mínimo también venga ahí estaríamos cuarta posición si adelantamos a este le ganamos ahí por dentro la batalla vamos aquí zona zona más rápida no sé si tendremos alguna opción de podio esto se va a acabar ya ¿no? esto ya para terminarse bueno hemos quedado ahí cerquita lástima que la caída ha sido mortal la caída ha sido ha sido tremenda estupendo ahí está ahí ya me he tirado yo queriendo obviamente pero bueno esto supongo que irá con sistema de puntos o tal no sé cómo irá muy bien regresar al complejo ¿vale? claro que tiene mucho cuidado con esos ángulos de caída lo que comentábamos antes ¿no? porque te puede penalizar mucho vale ahora aquí supongo que nos llevan a al mecánico ¿no? por fin repare tu ATV cuidado eh uuuuh cuidado eh pues vamos a probar el ATV claro que sí vamos a ponerlo así vamos a ponerlo con es que fíjate aquí lo que hay está ATV vamos a hacer esto vamos a hacer esto de senderos eh vamos a hacer un sendero a ver qué tal esto de sendero mira tenemos ATV pero también tenemos MX hacemos esto MX versus ATV que al fin y al cabo es lo que da nombre a la saga vamos a hacerlo así vamos a hacerlo así deformación hora del día por la mañana ¿no? por la mañana por la mañana venga vamos allá y vamos a ir con ATV y así lo probamos un poquito que es lo que queríamos al final vamos a probarlo un poquito aquí en en MX contra ATV bueno men en fin el juego está está curioso está entretenido yo no lo pagaría a precio completo pero también es verdad que no estoy muy metido en esto mira veis entonces estamos 8 y 8 ¿no? estamos ahí mezclados un poquito de embrague y salimos a ver esto que tal está eh a ver si cambia mucho el manejo ah por aquí ah por aquí por aquí perdón perdón bueno bueno es por aquí es por aquí ahí uno ya ha caído eh vamos casi nos tumban veo que la gente va cayendo como moscardas eh hostia que chulo esto pero veis a nivel gráfico hay cosas que me molan del juego otras que no me gustan tanto sinceramente hay un poco falso ese efecto del agua ¿no? bueno va 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 aquí nos viene nos viene adelantando ahí ha caído una moto que la acabo de ver caer tremendo parece que nos chuta mucho yo estoy gas a fondo y parece que nos chuta mucho el ATV este ¿no? es verdad que cuando entra el agua vamos más lentos pero estábamos antes en arena con otros y y nos adelantaban bastante fácil la verdad bueno esto es relajante ¿no? esto de aquí pues parece relajante esto de esto de senderos ¿qué me refiero? que aquí no hay nada especialmente técnico estamos yendo pues más o menos a fondo todo el rato y es que yendo a fondo nos nos adelantan ¿eh? vengo aquí ahora es verdad que se mete el agua un poquito pero en fin no sé si es por la dificultad o por qué será ahí estamos ya en la llegada si no sé no nos podía hacer es verdad que los dos últimos vienen porque habrán tenido algún problema o algo ¿no? vamos a hacer la otra a ver si y le voy a bajar un punto en la dificultad a ver continuar regresar al complejo sí vamos a hacer el otro sendero que hay nada esto era por poner un poquito los ATV tampoco era más tampoco era más que eso a ver exhibición juego rápido senderos aquí aquí vamos a poner matones y vamos con no espérate vamos con lo mismo MX contra TV sí sí por mezclar las categorías vamos allá en fin bueno está curioso yo es eso o sea yo es un juego que no no pillaría a precio completo también es verdad que porque a mí no me va mucho este tema pero bueno no está mal está entretenido la verdad que el ratillo este que estamos echando aquí de prueba pues no no está mal la verdad que me está gustando sí que es verdad que es un juego que tampoco lo va a meterle aquí una partida de 55 minutos también honestamente no lo veo así pero bueno por tenerlo aquí en el canal un poquito y tal por por darlo a conocer pues no está mal la verdad que no está mal es verdad que a nivel de control como digo no tengo problema no tengo tanto problema a nivel de lo que es manejo es un poco más a nivel de física es que ha pasado aquí y ahora pero tío pero y este salto de dificultad o sea ahora de repente que le hemos bajado un punto a la dificultad somos los más rápidos de la galaxia o qué esto está mal calibrado fíjate ahora la diferencia o sea le hemos bajado un punto la dificultad por donde viene esta gente pero pero por donde viene esta gente me voy a frenar ah por ahí por ahí vienen joder que es que es que ni los veía venir le hemos bajado un punto a la dificultad what is this ahí ahí vienen ahí vienen ahí vienen bueno sí que me gusta esto lo que es la variedad de eventos de bueno de esto que es un poquito más libre conducción más libre esto de senderos cuidado aquí este salto ahí la inclinación correcta otro saltito más sí es eso yo la verdad que sobre todo pues a nivel de física sí que he notado un poco más raro el juego un poquito más raro a nivel física a nivel manejo como digo está correcto es un manejo pues es un manejo arcade para entendernos y no tengo no tengo problema con ello porque al final a mí me gustan tanto los juegos de carrera arcade como los que son más serios o sea no tengo tanto problema con eso voy a esperar aquí a echarme la siesta porque es que que es esto ahí vienen ahí vienen claro pero lo habéis visto que le he bajado un punto a la dificultad o sea que tampoco vale tercer punto de control estamos en 3 de 10 solo 3 de 10 cuidado y os digo más todavía estos dos vienen aquí pero y el resto donde viene el resto de gente esto es por aquí 4 de 10 no lo sé estoy un poco perdido ahora fuera de pista como que fuera de pista bueno bueno que salto increíble que salvada de muebles hostia estábamos fuera ahí 6 de 10 yo creo que la CPU se ha perdido creo que la máquina se ha perdido en esta prueba vamos a venir por aquí aquí parece que hay un saltito vamos eso si me gusta esos saltos si me gustan eso es espectacular la verdad que el manejo de la TV me está gustando más que el de la moto incluso claro también son 4 ruedas un poquito más estable vale 8 de 10 pero la máquina por donde viene 9 de 10 es que le hemos bajado literalmente un punto a la dificultad vale finish espérate espérate he fronjado un poquito por si lo vemos llegar ahí al final pero es que no venía nadie es que no venía nadie resultados del evento es que ha llegado al segundo a medio minuto madre mía que desastre que desastre de evento bueno pero me ha molado el manejo de los ATV me ha gustado me ha gustado cerramos con algo de aquí es que no nos dejan todavía cerramos con una exhibición juego rápido en algo de supercross o algo así aquí mismo no sé lo dejamos así tal cual si tal cual vamos así tal cual vamos a ver y ahora ya sí que hacemos esto y nos despedimos vale va a molar la verdad que el control de los ATV vamos allá por favor fijaos en los pilotos de la máquina vuelvo a decirlo la velocidad a cámara lenta cuando están preparándose para la salida eso 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 no puede ser tío eso no puede ser literalmente no puede ser me da igual el resto de cosas que pueda tener el juego buenas o malas eso no puede ser tío madre mía aquí la verdad que aquí lo que son los contactos ahora cuerpo a cuerpo uff física es un poco de mordor eh sí física es un poquito de mordor en esos contactos uff cuidado con este aterrizaje me lo estaba viendo venir porque no me esperaba porque no me esperaba el salto no sabíamos cuál era la inclinación en la caída mira mira ya hay otro ha caído eh hostia aquí estamos cayendo como moscas un poquito de impulso ahí perfecto ahora esto sí que es verdad que yo creo que aquí ya en esto te tienes que conocer un pelín más el circuito para calcular bien dónde frenas dónde pillas impulso y tal eso me parece que es muy importante en esto ahí no hemos caído de milagro pero poco ha faltado posición 7 bueno en fin está curioso como mínimo está curioso ahí caemos también esto te lo tienes que tener un poco más estudiado sí esto sí esto sí que creo que hay que tenerlo más preparado porque si no malo malo ahora me acabo de encontrar el pipote este estamos posición 12 o sea tiene que haber gente que ha caído incluso más veces que nosotros pero si aquí ya si esto hay que tenerlo un poquito más estudiado bueno en cualquier caso espero que os haya gustado la partidilla por lo menos para traerlo por aquí por el canal para darlo a conocer creo que nunca habíamos hecho nada por aquí gameplay de MX ATV de esta saga así que bueno por esa parte pues también está bien y bueno pues eso son carreras pero con un enfoque diferente ya lo habéis visto un poco distinto pero bueno está bien la verdad que lo doy por lo doy por bueno así que nada cuidaos un abrazo hasta luego genios chau chau Gracias.